En Noticiero Telemundo Arizona estamos aquí. Definitivamente un debate intenso y con la... Entregados a nuestro compromiso de informarte primero. En estos momentos me encuentro en una de las estaciones principales de... De estar en el lugar de la noticia, antes que algún otro medio informativo. Las personas pueden venir a hacer su voto de manera temprana. Los escombros de este accidente fatal, las autoridades... Y porque estamos aquí... Noticiero Telemundo Arizona, te informa primero.